Venga, vamos ya con el preguntas y respuestas de esta semana, que aquí no se coge puente. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a las de esta semana, video de preguntas y respuestas, donde respondo a las preguntas que me dejáis sobre el Real Madrid, el mundo del fútbol, el periodismo del canal, lo que os dé la gana. Deja aquí abajo la pregunta con el hashtag ASC IAM y la semana siguiente hago una recopilación de las más interesantes, ya después de la final de la Copa, será el siguiente ASC. Y empezamos con esta primera, claro, haces aquí un pequeño análisis y me dices si no le puede penalizar al Real Madrid no tener a un Haaland o no tener un delantero con la consistencia de Haaland a día de hoy para marcar goles. Y bueno, creo que es evidente, si Benzema da un nivel tipo la eliminatoria contra el Chelsea, donde es cierto que marcó un gol pero tampoco tuvo una versión tan clínica o tan contundente, pues claro, en esto que es best on best, es máximos, es Real Madrid, Manchester City, bueno, quizás sí que debería penalizarte, ¿no? Creo que al final, no lo sé, no creo que sea inferior equipo el Real Madrid al Manchester City, incluso con la baja de Militao, que es bastante jodida para el primer partido. Yo, mira, esto no sé si, esto es una gilipolle, es lo que voy a decir, pero te firmo un menos uno respecto a Haaland, o sea que si Haaland en la eliminatoria marca tres y Benzema marca dos, me gustan mis opciones de que el Madrid pueda pasar y algo así yo creo que sí que se podría sostener, ¿no? Que haya un gol de diferencia entre los dos delanteros. El año pasado, pues bueno, Benzema vimos lo que hizo en Champions, ha tenido algunos retazos de eso todavía en esta temporada, estoy grabando esto, por cierto, martes por la tarde, pero claro, sí que es cierto que necesitas que haya alguien que tenga una gran inspiración de cara al gol, Vinicius lo puede hacer, Rodrigo lo puede hacer, tal, tal, pero el termómetro un poco arriba sigue siendo yo creo Karim Benzema, son los dos partidos de mayor dificultad del año, si te clasificaras para una final, pues al final siempre es más difícil, pero por la dimensión del rival creo que este es el mayor reto y bueno, pues si hay una gran gran diferencia entre la facturación de Haaland y la facturación de Benzema, pues ahí a ocasiones más o menos iguales me refiero, ahí sí que es muy probable que no la cuentes, si a uno le caen tres y mete las tres y a otro le caen tres y mete media, pues ahí estás en problemas evidente, pero claro, aquí depende, insisto, de cómo se encuentre Benzema, si Benzema está bien, para 50 partidos todos me imagino que ya en este punto nos quedaríamos a Erling Haaland, para dos partidos si Benzema está bien o casi al nivel de la temporada pasada no hay ningún tipo de problema. Y un par de preguntas en clave camavinga que yo creo que iba a decir ha sido, pero bueno, todavía estamos a martes, está siendo uno de los protagonistas del momento de la semana, de todos los días, hoy lo hablábamos precisamente en Twitch a raíz del debate que nos dejó votando Sopra en el podcast, de si, oye, pues ya hay que empezar a pensar con él como una solución a medio plazo en el lateral y está que me dice si hay un riesgo de perderlo como pivote. A ver, camavinga cuántos años tiene, 21, 22, algo así, 20, o sea, la carrera, esto se puede desarrollar en muchas cosas y bueno, pues hacer esta interinidad de igual una temporada y media o lo que sea en este momento de su carrera en el lateral izquierdo le puede venir muy bien. O sea, creo que esto lo hablábamos también un poco en la tertulia con César y con Birlanga, que no le gusta, eso lo sé yo de primera mano, que no le gusta a él jugar de lateral o que no le gustaba jugar de lateral o que él prefiere. Sí, pero también te digo una cosa, a medida que va haciendo lo que va haciendo, que ve que es un jugador tan especial que puede entrar en esa clasificación de Marcelo, de casi inventarse una posición, o sea, él se da cuenta que puede jugar de lateral a izquierdo con unas normas que solo puede tener él en este momento en el mundo del fútbol, ¿no? Por la habilidad física que tiene, por el regate, por la conducción, por el pase, o sea, él realmente tiene que estar sintiendo que puede ayudar al equipo y marcar los partidos ofensivamente también desde el lateral izquierdo. Así que me imagino que como todo, bueno, pues le irá gustando. No creo que estemos en peligro de perderlo como pivote, pero, y esto enlaza un poco con la siguiente pregunta, claro, desde el punto de la optimización de recursos, pues es que tú has fichado a dos de los mejores pivotes jóvenes del mundo, por no decir los dos mejores, en veranos consecutivos que son Camavinga y Chuameni. Tienes un Last Dance, y ahora sí que parece seguro, de Kroos y probablemente de Modric, un Fede Valverde que estamos viendo que Rodrigo le está taponando el sitio de, o sea, al final si tú configuras la plantilla este año, pues bueno, ha estado ahí el comodín Valverde y más o menos ibas enganchando todo, me refiero al comodín de sacarlo de posición. Tiene pinta que eso, por seis de una y media docena de la otra, Fede en la banda derecha va a quedar para cosas muy puntuales. Insisto, tiene pinta, porque Rodrigo ha ido para arriba en una de esas ascensiones que parece que ya no se vuelve atrás, y Valverde jugando en el centro del campo, pues solo hay que ver las eliminatorias que ha hecho en Champions, sin ir más lejos, ¿vale? O el partido en el Camp Nou, etc. Así que claro, eso ya te genera más percal en el centro del campo, eso hace que probablemente tú lo pongas ahí en la izquierda, no te digo, oye, así viene Bellingham. Si viene Bellingham, vamos, Camavinga, que se cambie el número, si quiere, porque va para el lateral. Así que yo creo que es tan bueno, y está enseñando unas cosas, que no es que pueda ser, o sea, Valverde, en la derecha, creo que en la banda derecha de extremo, creo que no ha hecho partidos tan bestias en diferentes fases del juego, como lo que está haciendo defensiva, ofensivamente, en la construcción Camavinga a la izquierda. Es decir, creo que Camavinga puede ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, no creo que Fede puedas, de los tres, te hablo, de los cuatro, no creo que Valverde pueda ser de los tres o cuatro mejores extremos del mundo, y no es una crítica a Valverde. Así que por ese punto también hay un poco más de tal. Y luego que te encaje en el resto de las piezas, y luego, pues bueno, ya veremos cómo va evolucionando absolutamente todo. Hombre, me daría pena, que no va a ser tampoco el caso, que se encasille en el lateral izquierdo, ¿no? Pero por un tiempo yo lo veo bien. Y la otra pregunta, la que me dices a mí, de vender a Chuameni para comprar un lateral izquierdo, financiar, digamos, con ese dinero un lateral izquierdo, y poner a Camavinga en el pivote, o sea, yo esta es la que descarto de plena, punto uno, porque Chuameni a un año casi de su fichaje, ya es algo probado en el Real Madrid. O sea, vale que nunca va a ser el futbolista que más hype tenga, no creo que veamos muchas camisetas de Chuameni por Madrid, ni por ningún sitio que haya seguidores del Real Madrid, pero que nadie se le olvide los seis primeros meses de temporada que hizo, que nadie se le olvide su talento defensivo, su despliegue físico, como en este tramo de la temporada, donde seguramente, y más tras el comienzo, no está teniendo el protagonismo que esperaba, se la está comiendo, ni una mala palabra, y aprovechando cada minuto que le dan, yo no saldría. ¿Qué garantía hay de que de ese movimiento vas a salir más fuerte? No veo que haya tantas. Creo que con lo de los centrocampistas, o los pivotes en este caso, el Madrid ha hecho un poco la de fichar a los dos mejores extremos izquierdo a nivel de promesa del mundo hace unos años, ya son realidades, ¿no? Uno es el mejor del mundo y otro es top, que son Rodrigo y Vinicius. Pues tú tráelos y ya se apañará el que esté, que eso sí que es un bendito apañe, no es como apáñate con Álvaro Rodríguez de delantero reserva, y con esto de los pivotes han atraído ese talento. No creo que se imaginaran, no lo sé, Juni Calafat y compañía, que Camavinga podía jugar en el lateral izquierdo a este nivel de prestaciones, pero ahora es una realidad. De todas formas, vender a Tsuameni, no creo que sea ni una remotísima posibilidad, ni creo que lo vayan a ni siquiera considerar, ni creo que sería lo más... Si es que yo os estoy convencido, no lo sé, que están seguros de que han acertado con el fichaje de Tsuameni, de que te da muchas posibilidades, y que el centro del campo del Real Madrid es la mejor línea, sin ninguna duda, la quieren seguir reforzando con Bellingham, veremos si se puede hacer, pero que aquí hay otro punto, que de aquí a un año y cuatro meses empieza una nueva temporada, una siguiente temporada, sin Kroos y Modric, o sea, te quiero decir que no, no lo veo tal, hay que estar atentos a los dos laterales, igual de aquí a... Bueno, el derecho habría que estar ya, pero no van a fichar, y en el izquierdo, pues bueno, creo que con ese dúo Kamavinga-Frank García, con una venta de Mendy, y con lo que te den básicamente esta temporada, creo que puede haber una buena optimización de recursos. Y esta otra pregunta me dice si en un escenario en el que el City ya se quedó con Haaland, que se pueda quedar con Bellingham, que este año sí, te elimine de la Champions y juegue la final, y eventualmente la gane, si podríamos estar ante un cambio de dinastía. Bueno, a ver, es que lo del Madrid se ha demostrado que es una cosa estable y casi perenne, lo de ponerse en condiciones de ganar. De todas formas, si vamos ya a ese... el City se está convirtiendo en ese habitual del fútbol, de las instancias finales, que lleva siendo el Real Madrid más de una década, ¿no? O sea, ¿de ahí a que puedan establecer una dinastía? Pues ya van tarde igual, porque en el mejor de los casos van a ganar su primera, ojalá que no, y es posible que no, pero es que ya tenían que tener, yo creo, la primera, ¿eh? O sea, tú para hacer una dinastía, o sea, te quiero decir que han fichado a un jugadorazo, claro, si fichan a Bellingham será otro jugadorazo, pero ellos ya se han dejado... O sea, tú no te puedes dejar tantas por el camino, tú eras una final que eras favorito, la pierdes, puede ocurrir, el año pasado estás a un minuto, o cinco minutos, como queramos ponerlo, de ir a otra final en la que hubiera sido favorito, o sea, te quiero decir, como se les vaya otra, o sea, la ventana no es eterna, la del Madrid parece que sí, pero la ventana no es eterna, de todas formas, sí que es cierto que, bueno, pues estamos ante dos clubes, cada uno con una organización muy diferente, con una obtención de los recursos muy diferentes, con un margen de error muy diferente, en lo que no tiene que ver con el terreno de juego, digamos, la guerra ya está ahí, la guerra, la batalla, digamos, y se libra en el césped, y se libra en los despachos, y se libra también en los pasillos de poder de UEFA o de la Superliga, así que, bueno, pues definitivamente, cuanto más consigas ejercer de dique contra esa primera Champions del Manchester City, pues bueno, más ansiedad le puedes generar, ya puedes enviar a algunos jugadores ya hacia su ocaso, aunque es cierto que están fichando muy bien y moviéndose rápido, pero sí, o sea, la pinta es que ese equipo no se va a ir a ningún lado en los próximos 3 a 5 años. Y un par de ellas así enlazadas de Vinicius, me preguntas que qué le hace falta para ser el líder del Madrid, o no sé cómo me lo pones, yo creo que ya lo es con diferencia, creo que ha dejado claro que se puede construir un equipo en torno a él, y lo que dices de los penaltis, al final hizo un chascarrillo a Ancelotti, cuando iba a ser la tanda de penaltis contra el Valencia, creo en semifinales de la Supercopa, y dijo que, menos mal, que no lo había tirado Vinicius, algún chiste así llegó a hacer, hombre, yo creo que los penaltis es una cuestión de liderazgo, pero un liderazgo que te lo tiene que dar la calidad en el golpeo y no los huevos, si fuera por huevos hubiera tirado muchos ya Vinicius, pero no sé, Ancelotti con ese chascarrillo parece que lo dudaba también, no sé si tiene la habilidad técnica o la pureza en el golpeo para ser el lanzador de penaltis designado en un Real Madrid, no sé si en su carrera ha pateado muchos penaltis, eso ya es un indicativo, es una cosa que se puede mejorar y tal, pero bueno, no sé si lo vamos a ver tirando penaltis, repito, porque lo mismo, pues no tiene esa ejecución tan precisa necesaria para los penaltis, que hombre, obviamente metería el 80% o el 79%, ya, pero es que los mejores meten el 88% o el 90%, y hay penaltis por los que te pueden ir ligas, se te pueden ir clasificaciones a final de Champions, así que creo que es una cosa que va a tener que convivir con ella, de hecho si vamos hacia un nuevo Real Madrid, porque para pensar en esto hay que pensar en un post Benzema, creo que de lo que hay ahora Rodrigo ha enseñado que, bueno, falló en el Mundial, pero creo que Rodrigo ha dejado muestras, ¿no? de más calidad para ese tipo de ejecuciones, y luego, bueno, ahora hay que ver el chico Hendrick y tal, no tengo ahí ningún tipo de referencia, Camavinga estoy convencido que sería un gran pateador de penaltis, no sé si ha tirado mucho de su carrera, pero no, no creo que sea una cuestión de, es liderazgo, pero tiene que haber una excusa muy potente en el golpeo de pelota, para que podamos entrar a hablar de personalidad, de liderazgo, etcétera, así que no creo que vayamos a ver pronto a Vini como el lanzador designado de penaltis del Real Madrid, y claro, eso es obvio, que hay que tenerlo en cuenta por los dos lados, para analizar sus pedazos de cifras, y también para entender que obviamente en un Real Madrid, bueno, salvo Negreirato, que vivimos en un Negreirato constante, pues igual, claro, sí que son ocho goles más por temporada, son pasar de que este chico pueda moverse entre los 20 y los 25, en 32 o 35, o sea, obviamente, pues es una horquilla de cara a vestir estos premios, estas cosas muy grandes, pero insisto, creo que no ha enseñado hasta ahora que pueda tener ese golpeo de penaltis, y esta otra que me hace, es una loa a Vinicius, os recomiendo que aprovechéis, pues todo el tiempo que queráis, porque se va agotando para celebrar todo lo que defiende Vinicius, todo lo que ayuda y todo tal, porque ya habréis detectado que, bueno, va bajando un poco su nivel de implicación defensivo, y es la historia del fútbol, o sea, al final, estos jugadores acaban consiguiendo una serie de privilegios, privilegios que son privilegios egoístas también de su entrenador, en el sentido de que, mira, pues un día no baja, un día no baja, no le vas a decir mucho, a veces igual se lo tienes que recordar, porque tú sabes que ese jugador, cuando tenga el balón en los pies, es tan definitivo, que tomarse esa serie de descansos, pues, bueno, pues, le dan un poco de más gasolina extra, ¿qué tal? El propio futbolista lo ve, y suele acabar dejando de defender, o escagueándose más, salvo en partidos muy puntuales, que sabe que hay que defender, no le pidas defender contra el recreativo de Huelva, pero tranquilo, que el día D sí que va a defender, Bale, por ejemplo, es un ejemplo, Bale es un tío que empezó de lateral, y luego había días, días rutinarios, que defendiendo, iba a bajar su prima a la coja, eso sí, en los partidos que hacía falta defender, volvía a hacer gala de esa capacidad, y ayudaba, pero bueno, que esto de Vinicius, creo que es el proceso natural de una estrella, pues, absolutamente de locos, y sí que creo que, bueno, ese estajanovismo defensivo, lo acabará dejando en el día a día, o ya lo está dejando, pero insisto que es normal, y no es ni que se le haya subido, ni que, o no es que se le haya subido, de la manera en la que se puede dar a entender aquello, es que él sabe que, mira, yo, ya, ya, para correr es también, el guapo soy yo, ¿no? O sea, ese es un poco el esto. Luego, bueno, a ver si la prensa, tiene una prensa mamadora como la de Messi, que cuando defendía una vez cada 15 partidos, Carlos Martínez a poco se corría en la retransmisión, ¡qué defensa de Messi! ¡qué persecución espectacular! y parecía que defendía siempre, pero bueno, eso es ya Marcelo Méndez ahí ganándose el sueldo, por la boca de Carlos Martínez o el que le tocara narrar. Bueno, mi pregunta sobre Mbappé, que esta semana también hemos hablado de ello, el Madrid, claro, el Madrid, pues obviamente la postura que está explicando Ramón, a Islandic y tal, que está tomando, es de, aquí, porque no haya gestitos, y aquí, hechos claros, concisos, y dárselo mascado, hombre, lo que es evidente es que el Madrid, no sé si fichará Mbappé algún día, me refiero, dudo severamente que en 2023 eso se pueda ejecutar, lo que sí que me imagino es que intentarán que todo sea absolutamente diferente, y no hablo del resultado, sino el proceso hasta llegar a ese eventual fichaje de Mbappé, porque claro, el año pasado, hombre, a ver, el Madrid sabe que hizo el ridículo, o su presidente, en este caso, Florentino Pérez, porque, bueno, era una operación muy personal, lista de él, y él estaba contando que estaba hecho, estaba con chascarrillos, estaba con tal y con cual, y él a pocos días del desenlace, todavía pensaba que lo tenía hecho, y parece que en marzo, según unas escuchas, ya lo tenía cerrado en Doha la madre, ¿no? O sea que, te quiero decir, tienen que huir de ese proceso otra vez, proceso instigado por el club, y en ese sentido, bueno, entiendo que los mensajes de esta semana, o vamos, las informaciones de esta semana, van en esa línea, ¿y qué haría yo si fuera el presidente del Real Madrid? Bueno, yo, como youtuber Iñaki, yo no lo ficharía, yo no lo ficharía, porque, bueno, creo que hay una duda razonable, de que se te pueda ir de las manos, porque ha hecho muchas cosas en los últimos tiempos, que son preocupantes, o son, por lo menos, para levantar la mirada, así que en ese sentido, yo creo que no lo ficharía, pero claro, el youtuber Iñaki, el presidente del Real Madrid, pues, si fuera el presidente del Real Madrid, tuviera la inteligencia, el presidente del Real Madrid, pues, igual sí que lo tendría que fichar, en el caso, de que se pusiera a tiro, de todas formas, estoy convencido, que ellos saben, que es una operación de más riesgo, que el año pasado, que el año anterior, y que lo que han visto el futbolista, es que, o sea, a la fuerza, no sé si no les ha tenido que gustar, pero que les ha tenido que, tener conversaciones de este tipo, yo quiero pensar, que es casi, casi seguro, pero bueno, que, me parece, inteligente, la postura esta, que, habría adoptado el Real Madrid, de cara a esta interminable saga Mbappé, pueda tener un capítulo más, de todas formas, yo si fuera ellos, yo ya no me fiaría mucho, de lo que diga este chico, porque, lo que, no me creo tus palabras, porque veo tus actos, es una frase absolutamente aplicable, a Mbappé, que ya no estamos en primero de Mbappé, ya estamos en séptimo de Mbappé, ya sabemos muchos, muchas cosas sobre este chico, ya, debajo de todas esas capas, de una publicidad perfectamente hecha, de un departamento propio, de relaciones públicas increíbles, ya sabemos lo que hay, o sabemos más, lo que hay debajo de todas esas capas, eh, así que bueno, a mí me da una pereza infinita, y una muy buena pregunta, he tenido hasta que rehacer, yo creo, la ventana, espero haberme acordado, la ventana del ASC, para dar pie, a dar paso, a esta reflexión que hace, sobre Vinicius Rodrigo, para acabar explicando, por cierto, a estar preguntando, reflexionando, sobre en qué posición jugaría Raúl González Blanco, con los sistemas actuales, y me parece una gran reflexión, o sea, sí que es cierto que, hombre, Raúl, Raúl me pilla lejos, o sea, he visto la mitad de mi vida, ya casi sin Raúl, lo cual, habla de lo viejo que soy, pero, es muy interesante, porque claro, de delantero centro, tendría que jugar, es que tendría que jugar, de delantero centro, pero obviamente, en el Real Madrid, siempre tuvo, siempre tuvo alguien más, con Morientes, estuvo muchos años, jugando ahí, Ronaldo Nazario, obviamente, jugaba con, generalmente, había alguien por delante, y era otro tipo de esquema, con dos delanteros, generalmente, y ahora, pues, yo no sé si para delantero único, delantero único, no era su mejor, mejor posición, en banda, obviamente, aunque jugó alguna vez, en banda, yo creo que en banda, claro, lo comparas con Vinicius, o con Rodrigo, y no es esa característica, de futbolista, y claro, al final, me parece, hombre, es que es una posición, un poco, no envías de extinción, pero que es difícil encajarlo, con este fútbol, que se juega con extremos, con este fútbol, de tal, es más complicado, de encajarlo, y hombre, es que a la fuerza, tendría que ser, como delantero centro, o sea, luego sí que, por ejemplo, un jugador, infinitamente menos talentoso, en todo, en absolutamente todo, como es David Villa, lo vimos, como jugó, algunos años, de su carrera, medio caído a banda, en esquemas de tres, o sea, obviamente, si David Villa, Prime, pudo jugar, en un extremo izquierdo, o como, o en un falso extremo izquierdo, pues obviamente, Raúl, que era, insisto, mejor en todo, pues claro, que hubiera podido jugar, pero, su posición ideal, ideal, está claro, que sería muy difícil, de encontrarle encaje, en este, en este Real Madrid, sería un reto, para los entrenadores, y bueno, al final Raúl, parece para mí, el mejor jugador español, de la historia, o de lo que yo he visto, al menos, pero, sería un poco, sería un reto, para él adaptarse, y para el entrenador, encontrarle un espacio, bueno, y vamos ya un poco, con algunas más, de periodismo, y tal, me hacéis de nuevo, la reflexión, de si no estoy ya, para preguntar, en rueda de prensa, del Madrid, y tal, con los seguidores, que tengo, y tal, lo primero, que por si alguna vez, no quedó claro, a mí el Madrid, nunca me ha dicho no, yo nunca he pedido, como Iñaki Angulo TV, porque es mi medio, al final, a tener preguntas, en rueda de prensa, así que esto, que en ningún momento, se interprete, como una crítica, al Real Madrid, porque lo había dicho ya, pero quería dejarlo claro, no lo es, sí que es cierto, que no he visto, a ningún otro medio, similar, de YouTube, de Twitch, que estén acreditándolos, era cuestión de tiempo, el Madrid, suele ir un poco, más lento con estas cosas, pero hasta donde yo sé, en realidad, esto es una elucubración, porque yo seguro, que no lo he pedido, y no me consta, que ningunos, al menos de mi círculo, lo hayan solicitado, a mí, yo no me interesa, en este punto, no es que no me interese, yo ya, llega un punto, que tengo que priorizar, y creo que para mí, hacer la pregunta, y Ancelotti, pues puede ser, darme un gustazo, estar ahí, sonar, pero claro, es que desde que he iniciado, lo de Twitch, ahí estoy creando, estamos creando una marca, en las ruedas de prensa, generalmente, salvo una o así, cuando juegan fuera en Champions, y tampoco estaría, son a la misma hora, que yo estoy en Twitch, y creo que para mi marca personal, para mi modelo de negocio, para mi dinero, pues es mucho más importante, estar presentando un programa, ya líder de Twitch, Real Madrid, top 3, ya de su categoría, en deportes, que poder hacer una pregunta, Ancelotti, que me supongo, o al entrenador de turno vaya, igual esto es en 2, 3 años, yo que sé, que yo creo que el Madrid, sí que en algún punto, no tendrá problemas, en si algún medio, de así un medio, un poco más, algún periodista vaya, de algún medio, así un poco más, alternativo, pide sitio, irá con sus timings, como todo en el Madrid, pero tal, pero a mí, desde el punto de vista, retorno de mi tiempo, de mi inversión en mí mismo, creo que no, sobre todo por haber empezado, lo de Twitch, que tengo las mañanas, centradas en eso, así que, bueno, así lo veo un poco, y esta pregunta, no me gusta, ya me siento como el entrenador, o sea, no me gusta meterme en estos, ver en general, yo soy como el entrenador, o sea, yo no puedo decir, quién es mi tertuliano favorito, porque hago tertulias, con 20 personas, ya casi entre una cosa y otra, pero venga, hasta me pregunta, si solo hay dos, y encima son amigos, amigos, que a qué periodista, en sus 20, le veo con más proyección, tal, yo creo que ya solo colaboro, con dos periodistas, en sus 20, ¿no?, que son Guillermín y Rodra, el resto, ya hasta Paquito, creo que tiene 30 años, si no cumple 30 años, y si no, pues mira, lo saco, así me lío menos, yo creo que los dos son, tienen gran potencial, y son gran realidad, también, de Guillermín, pues no me ha sorprendido, porque Guillermín al final, es alguien, bueno, este verano en el reservado, lo tendré, yo creo, y ha estado siempre alrededor, de los medios de comunicación, tiene una ambición, y un hambre, y tal, igual tiene que aprender a manejarlo, aunque es su fuego, y es un súper profesional, súper preparado, un enamorado de esto, se mueve muy bien, a nivel de contactos, a nivel de tal, y bueno, no me está sorprendiendo, que esté yendo tan rápido, el bueno de Guillermín, y de Rodra, más sorprendido, porque Rodra, pues todos lo teníamos, pues eso, como el poeta, el que quiere ser Manuel Jabó, y tal, por decir uno así, que le gusta, y yo se lo he dicho, todo esto se lo he dicho a ellos, personalmente, por eso lo estoy compartiendo, y a Rodra le he visto, a él en relevo y tal, pues que el tío, ha cogido la cantera del Madrid, está currándose su, red de contactos, sus noticias, haciendo buenos reportajes, o sea que, que hay un periodista, hay un periodista, un informador, que yo no conocía, y, y me sorprende, luego leerle sus pajas, pues está muy bien también, obviamente, pero, los veo muy bien, sinceramente los veo muy bien a los dos, estoy muy contento de que sean mis amigos, y de poder trabajar con ellos, y oye, si les puedo ayudar, de alguna manera, pues mira, mejor que mejor, pero a los dos les veo, les veo con buena, con muy muy buena proyección, y les va a ir muy bien, les está yendo muy bien ya, y esta de mi generación, porque Macías y yo tenemos la misma edad, si va a haber más Macías, a ver, tenemos 45 minutos semanales de Macías, mano a mano conmigo, y eso seguirá, y eso seguirá, seguirá ahí la colaboración de Twitch, jueves en directo a eso de las 2 de la tarde, hora española, solemos empezar, y aquí los domingos lo traigo a YouTube, y así seguirá, a mí también me encanta, Macías, pero claro, el tiempo que tenemos para juntarnos, tampoco es tan, tampoco es tan grande, pero bueno, tranquilos, que ahí, ahí seguiremos dando, dando guerra, bueno, pues así acabamos, mil gracias por estar ahí, espero que lleguen más preguntas para la semana que viene, como siempre, déjalas aquí abajo, deja también el like, suscríbete, todas esas cositas que tanto se recuerdan, y si tienes Twitch, de 12 a 2 y media más o menos, estamos ahí de martes a viernes, venga, meto ahí también la cuñita, gracias por estar ahí, y hasta el siguiente.